Sonido el Vareño a sus órdenes, para sus fiestas, bodas, quince años, bautizos y primeras comuniones. Acudimos a sus fiestas y mantiles, animación de tus fiestas, perifoneos y avisos de sepelios. Sonido el Vareño, el más barato de la región. Sonido el Vareño, para más información llame por teléfono al 327-103-2860. Sí, 327-103-2860. Sonido el Vareño, no contamos con luces, solo el sonido. El sonido banda, sonido el Vareño, estilo banda, reggaetón, electrónico, cumbias electros, salsa y mucho más. Promoción de este mes, cinco horas, sí, cinco horas, por dos mil pesos. Cinco horas por dos mil pesos. Te estamos esperando, sonido el Vareño. Nos acomodamos a tu bolsillo, pero contrata ya. Sonido el Vareño. Sonido el Vareño, a sus órdenes, para sus fiestas. Por dos mil pesos, cinco horas por dos mil pesos. Te estamos esperando, sonido el Vareño. Nos acomodamos a tu bolsillo, pero contrata ya. Sonido el Vareño. Es un orgullo cantarle yo a mi tierra, a ese pueblo en donde yo nací. A esa gente tan noble y querida, a mi pueblo Las Varas Nayarit. Ese pueblo que tanto adoro y quiero, a un ladito de mi lindo Tepic. Quien visite mi pueblo Nayarit, le aseguro que se queda a vivir. Son sus fiestas el doce de febrero, todo mundo al templo hay que acudir. A gozar de esos lindos castillos, y esas bandas que tocan por ahí. Así se viven las fiestas en las varas, paisano. Nunca te olvides de tu tierra, ni de tu gente te aprendes. ¡No, Vareño! Frijolares y lindos tabacanes, los recuerdo como si estuviera ahí. Y a sus pueblos de sus alrededores, un saludo les mando desde aquí. No me olvido de esos cantaritos, y esa cruda con ponches revivir. Todo mundo se olvida de sus penas, y a Chacala se van a divertir. Son sus fiestas el doce de febrero, todo mundo al templo hay que acudir. A gozar de esos lindos castillos, y esas bandas que tocan por ahí. Yo tengo el orgullo de ser Nayarita. Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras re chulas son todo un primor. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando un hembra amamos, juramos amor. Ay, de aquel que se meta tiene su condena, le parten el alma. Ay, de aquel que se nos ha mal, se ha malo. No, yo lo he atимado a la caja, ni lo he atingado para a la caja. Ya no, yo lo he atingado a la caja. Ay, de aquel que se me contiene, son los muertos más que se le pide. Sí, de aquel que se me contiene. No, yo lo he atingado a la caja de miña. a las montañas de los cero, de los cero, de los cero y de las montañas morias sermónicos aquí la prensa sermónicos 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 si hubieras fe como un granito de mostaza eso dice el señor si hubieras fe como un granito de mostaza eso dice el señor con alegrías a los enfermos sánchez, sánchez, sánchez con alegrías a los enfermos sánchez, sánchez, sánchez y los enfermos se sanarán se sanarán se sanarán y los enfermos se sanarán se sanarán se sanarán la hora la hora se sanarán con alegrías el miedo ¡Gracias! 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 ¡Regreción, señor sfér yo sí, me hemost japanese ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puuy! No, no, no No, no, no Así es amigos, el día de hoy estamos transmitiendo este gran rompimiento de las fiestas patronales de las varas 2016 El día de hoy, pues aquí nos encontramos en Lubelebarra Adolfo López Mateos Donde vemos el pueblo en general se une a través de la iglesia católica como realmente debe que ser una fiesta patronal religiosa Hoy se reunió en la delegación y el comité para que el padre, verdad, el párroco de esta iglesia Pues llevara, llevara por supuesto la coordinación de este gran rompimiento y se está llevando a cabo Estamos transmitiendo desde Avenida López Mateos, carretera Puerto Vallarta Su amigo y servidor de siempre, Jorge Arellano El Vareño Teléfonos disponibles, el 327-103-2860 Agradecer a la gente que está en la programación del Canal 21, Canal 8, Canal 12 Muchas gracias a toda esa gran gente que está en la programación del Telecable Costa de Nayarit Su amigo, nuevamente reiteramos, su amigo El Vareño El día de hoy estamos transmitiendo este gran rompimiento de las fiestas varas 2016 El día de hoy estamos transmitiendo este gran rompimiento de las fiestas varas 2016 Lleva tus ojos, lleva tus ojos, lleva tus ojos para morir Yo estoy andando, yo ando ni un guasado todavía aquí, rompimiento, no me voy a copiar ahorita Quiero una hermosa mañana Quiero una hermosa mañana Quiero una hermosa mañana La Huada Lupana, la Huada Lupana La Huada Lupana Quo sempeña La Huada Lupana, la Huada Lupana La Huada Lupana Quo sempeña Cada tiempo de alegría En esos momentos, señores, estamos viendo la Comisión Parroquial de Evangelización de las Baras Nayarit, donde en ese momento estamos viendo que van pasando, ¿verdad? Vamos a apreciarlos un poquito. Así es, en esos momentos vamos a ver la gente de la Cuata Nayarit, que también hace presencia en ese rompimiento de las fiestas de aquí de las Baras, donde vienen a traer un manto representando a la Virgen de Talpa de la Cuata Nayarit. Tenemos también en esos momentos que viene acercándose el Club de la Tercera Edad, ¿verdad? De aquí, de la alegría de vivir de aquí de las Baras, donde también ellos son partícipe el día de hoy, representación de las fiestas patronales Baras 2016. En unos momentos más vamos a mirar las autoridades municipales, autoridades del Estado Nayarit, municipales locales, el diputado local, que también viene, donde nuestra presidenta municipal, la señora Alicia Monroy Lissola, donde también hace presencia en ese gran rompimiento. La ciudad municipal, la ciudad municipal, que también hace presencia en ese gran rompimiento. En esos momentos estamos apreciando a las autoridades que nos acompañan, nuestra presidenta municipal, la señora Alicia Monroy, como tanto la regidora de aquí de las Baras, el diputado, regidores que nos acompañan. Muchísimas gracias a nuestro secretario, comisiones de esquinares, que el día de hoy hacen posible. Gracias. 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 La mamá llegó a la espina. 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 La espina 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 llegó a la espina. ¡Gracias! 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 A Nuestra Señora de Guadalupe 2016, en este bonito pueblo, advenida señora Presidenta, a este bonito pueblo de las Varas... Aplausos a esse bonito pueblo de las Varas... Instituto de la Mujer Medidita, la licenciada Gloria Núñez Sánchez. Bien, cuerpo de regidores, sean ustedes bienvenidos a este pueblo de las varas, directores del ayuntamiento. Adelante, adelante por favor. Prepa 20 de noviembre. Y ahí viene la alegría. De esta preparatoria. Y la alegría que distingue a esa bonita gente de las varas. Hoy inician sus fiestas religiosas. Y también con mucha alegría. Vamos a recibir estas fiestas. Lo que viene empieza, bien acaba. Y la alegría de este muchacho. Báile el cuaco, amigo. Cállalo, cállalo, amigo. Cállalo, vámonos. Vámonos para adelante, cállalo. Cállalo. Ahí viene el primer botón de esta noche de la belleza, de las varas. Adilene, la reina de las fiestas patronales 2016. La belleza que engalana estas fiestas religiosas también. Vienen a toda esa gente bonita de las varas. Vienen a toda esa gente bonita de las varas. Ya del plantel aquí en las varas, educando y promoviendo los valores entre la juventud de este bonito pueblo. La porra, necesité la alegría de esta juventud, de este plantel. A ver muchachos, queremos ver algo de lo que ustedes saben hacer. Para nuestro presidio. Quedé impresionado muchachos, qué bárbaro. Por poco me desmayo. Muy bonitas, muchísimas gracias por educar y aguantar a nuestros jóvenes. La reina de CECITEN, la belleza de la escuela. La que roba el corazón el favor de cubrir estos eventos y darles la difusión que se necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene Primera y Segunda Princesa de Cermat. Cermat, una compañía de productos de belleza. ¡Gracias! 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 Los mejores helados de la región son la paletería de la Michoacana. Hasta acá, hija. Acá donde está el micrófono, avienta la paleta y te va a decir la pelota. Paletería de la Michoacana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, esta pelota de Rubensito, él viene aviando tacos. A ver amigo, avitorá los tacos, por favor. ¡Rubensito, aviar los tacos! ¡Ah, pelotas! Mens, pulas! ¡Gracias! 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 Amigo, funciona con Facebook de Jabez ¡No semi, noые! ¡Sebbe, son lives como... ¡Se le pasa nada! Bienvenido Mazar Pego Ahí viene la princesa De Pavo Tienda Naturista El Divino Niño Hace su presentación En estas fiestas juradas Tienda Naturista El Divino Niño Ahora si padre Prepárese el balde Echa el agua padre Echa el agua Joyería Joyería Santa Fe Ellos ya aventaron cadenas Y esclavas de oro Ferremateriales El albañil De un gran amigo De este pueblo Un aplauso Para el albañil Un aplauso para ustedes muchachos Gracias por participar En estas fiestas Abarrotes Lorena Abarrotes Lorena Presente en estas fiestas patronales Taquería El Pájaro Presente En unos momentos más ¿Quién es? El de los tacos Ah es el mismo El pájaro Ahí viene Taquería El Pájaro Viene aventando tacos Para todo el mundo Malos pero baratos Con el pájaro Un aplauso Para Taquería El Pájaro Vean nomás El estilacho A ver hijo Avientate uno Avientate uno Con la piña volada Piña volada Vámonos Ahí va Vean el estilacho Porque si no te van a hacer tacos A ti Telecable Costa de Nayarit Donde sale el cartero Al aire Que ocupa dos canales El 20 y el 21 Canal 21 Tu mejor señal Con tu amigo El Vareño Ahí está El Vareño Un aplauso para El Vareño Ya la pintó Negro mate Va bien Haciendo dejadero de cosas Este se me pasó Por andar acá ¿Quiénes son muchachas? ¿Quién? Proepa Proepa Un aplauso para ellas Ahorrerá Ahí viene Mamalucha Avientase Mamalucha De cabeza A ver A ver si vuela Mamalucha Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado De espantos Ya no les hacen nada Refaccionaria Hernández Mi hijo avienta un dado Y no sé Unas bujías Y a las muchachas Muchachas vencen para la casa Por favor Refaccionaria Hernández Presente en estas fiestas Ahí viene Telcel El territorio Este telcel Y ahora si muchachos Un aplauso A los que son Nuestro despertador Todas las mañanas ¿Cómo se oye? Global Gas El Gas Ellos van a aventar Un cilindro ahorita De cincuenta kilos Pero que pesa veinticinco No sé por qué Global Gas Padre Échenles un balde Por favor Para que vean Ahí la gabineta ¿Qué es? Boutique Boutique París Los mejores diseños En Boutique París Refresquería Manantial Con su sede En Compostela La matriz Inició en Compostela Refresquería Manantial Los mejores raspados Ángeles Salón Vean nada más Ahí nos trae Parte de su trabajo Miguel Gradilla El estilista Spinning Ahí viene la muchacha Córale Que ahí viene el marido Córale Apriétale el paso Que ahí viene el marido Apriétale Apriétale De subida Ahora de subida Yo fui maestro de spinning Me acuerdo De subida Vamos chicas De subida De bajada Ahora de bajada Póngale neutral Va de bajada Va de subida Lo mismo Pero más barato El botoncito Voy a ocupar un botoncito Porque lo aventé Ahorita el hora de la comida Perdón Virria Michelle Avientame un catre Mejor 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 Vuelería Vuelería En cuanto a lo nuevo En cuanto a lo nuevo Se refiere Y sigue la escuela De la Las motos Las motos Más adelante Ahí vas a aventar Las motos Hijo Más adelante La Suzuki La Suzuki Ahí viene la Suzuki Con algunos modelos De sus motocicletas Cuatro llantas La primera Ciento cincuenta Dos cincuenta Y cuatro cincuenta No es el precio Es el motor Hogares unidos Presentes en estas fiestas Religiosas Un aplauso para Hogares unidos Hogares unidos Oxxo Veinticuatro horas Abriendo O cerrando No se Lechera Sello rojo La abeja Haciendo su arribo En esas fiestas Regalando pelotas Nuestros amigos De la abeja Un aplauso Para ustedes La Honda Haciendo su arribo Vamos a rifar Dos motos Acabándose las fiestas De la Honda El amigo de todos Chabelo Digo Lajín Perdón Perdón Me regalé El amigo de todos El amigo Lajín Ah es Calimán El amigo Lajín El amigo Lajín Es que no soy charro Hace evolución Gloria Larrieta Muy bien Un aplauso Para el mexicano El deporte De la charrería El deporte Más mexicano Y que nos caracteriza A nivel mundial Bienvenidos Amigos charros Los que le dan Identidad Y presencia A todas nuestras fiestas Nuestros amigos charros Los que le dan Café Camila Presenta las fiestas patronales 2016 Es correcto Café Camila Hace su presencia En estas fiestas religiosas ¿Las van a dar el último? Sí ¿Seguros? Un aplauso Ahora vamos Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Es un honor Para quienes saben Esta tarde Y noche Con el primero Aquí con todo A nuestra Virgen Santísima La Virgen de Guadalupe Y que nunca Había visto Ya un rompimiento También lo ha estado Como el de hoy Yo le felicito Padre Porque yo sé Que usted Con el Comité de Acción Ciudadana Y la delegada Organizada Y todo Que salió De Marvilla Felicidades Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Un pueblo unido Un pueblo Un pueblo Que sabe participar Con unidad Es un pueblo Que triunfa Y así espero Que sigamos Adelante Las autoridades Eclesiásticas Las autoridades Civiles Y el pueblo En general Unidos Vamos a lograr Que la paz Sea Más adelante Un gran pueblo Y porque no decimos Mejor aquí Me quedo ¡Bravo! ¡Bravo! Lo más importante Es el municipio De Compostela Yo les felicito Nuevamente Y les agradezco Esta invitación Estamos aquí Con mucho gusto Agradezco A todos mis compañeros Jefes de área Personales Con plaza Y hoy también Nos hicieron El favor y el honor De acompañarnos De venir a convenir Con todos ustedes Les damos gracias a Dios Por esta oportunidad Que nos ha dado Desenverdad Una entrevista más Y el honor A nuestra santísima Quintena de Grupo Muchas gracias Y felicidades nuevamente A los ciudadanos Y a los ciudadanos Y a los ciudadanos Y a los ciudadanos Como siempre Ha pasado ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias A los ciudadanos Señores de los ciudadanos El favor de la gente De acompañarles Con nuestras tradiciones Que nos acerque Que nos despliegue A nuestro pueblo Mediante de la Lleganza Ahora Vamos a hacer un servicio De nuevo A nuestra delegada A nuestra ciudad A la bonita Saludosa Un esfuerzo A la realidad De la vida A la verdad Que nos acerque Que nos acerque A la verdad A nuestros amigos Por autoridades Eτοi políticas Que nos acerque Que nos acerque Que nos acerque Muchísimas gracias A la verdad De la obra Que nos acerque Que nos acerque Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Ahora le decimos en lucha de la palabra para el índice de eso, de preparación con todas las autoridades. En cambio, si más bien se acerquen a la iglesia y que sea una hermosa iglesia alrededor de nuestra ciudad de Guadalupe, al pago, no ser quizás rellenos más padres para este único pueblo. Con mucho gusto y alegría de poder compartir iniciales ciencias para obviarles en este pequeño pueblo de las barras, mi favor de la iglesia. Con mucho gusto, recibimos a todo el pueblo que vivimos aquí presente, grupos, sobrevivientes, todos los empresarios de la Iglesia que se han sumado para romper las ciencias, dar inicio y cumplir con la alegría en este primer día en el testimonio en honor a la desanación de Guadalupe que nos convocan. Yo los he servido a que vivamos a los ciudadanos civiles, todo el pueblo de Dios, todos los ciudadanos, tomamos estas ciencias con gozo y chaleña y que veamos en María el camino más seguro que nos produce en Cristo, que vivamos estas ciencias con unidad, la comunión y la participación de todos, viviendo el respeto con la humanidad de la Iglesia. Sin que hay exceso para que no vaya a haber disculpas y hagan que se rompa la paz y la agonía de estas ciencias que se han iniciado. Los invito a que el tema de nuestras ciencias sea, a Jesús por María, perseguemos estas ciencias nacionales con gozo y a la iglesia. Así es de que ciencos a siete, diez de la noche, del viernes 3 de febrero del año 2016, damos inicio y con nuestras ciencias parroquiales en honor a nuestra señora Bíblica en Guadalupe, Madre de Dios y Madre de Dios. Cuéntenos un aplauso para nuestra madre. ¡Ahora sí, amigas! ¡Ahora sí, amigas! ¡Ahora sí, amigas! ¡Ahora sí, amigas! En la edición de la Código de la Iglesia, comentamos este placer y que quiten las ciencias de la Iglesia en el honor de nuestra Santísima Biblia. ¡Una, dos, tres! ¡Ahora sí, amigas! Ok, amigos y amigas, en estos momentos se está dando el arranque de las fiestas locales Las Paras 2016. Haciendo presencia autoridades municipales, gobierno del estado, autoridades locales. Bienvenidos todos a las fiestas Las Paras 2016. ¡Stop! Las Paras 2016 ¡Suscríbete al canal! 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 a quien venamos como protector en la tierra por nuestro Señor Jesucristo único que Dios vivienda por los siglos de los siglos y en cuanto a ser pacientes pasen los lectores y escuchemos lentamente la palabra de Dios que se nos va a dar la palabra Amigos y amigas, Bárbaro Guilla Dueñas en el recorrido de la fiesta de las varas 2016 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy contenta de poder acompañar a este hermoso pueblo de las varas en su primer día de este novenario en honor a Nuestra Señora de Guadalupe se manifestó la fe, el amor de este pueblo este fervor, de verdad, emocionada y pidiéndole a Dios que sea un saldo blanco ¿Quién le mandas el mensaje a la gente que va a mirar esta película? porque es una película que, la verdad, sinceramente muy adquirida por el pueblo la gente de los Estados Unidos se va a ir la gente de algunos pueblos incovesinos ¿Qué onda? Así es, pues decirles que aquí hay un poquito de las varas un poquito de su pueblo, un poquito de su gente que así como se está haciendo con mucho cariño así la reciban y que puedan, se les antoje regresar se les antoje volver y acá los esperamos con los brazos abiertos Dios los bendiga y hasta la próxima Gracias, amiga Gracias Amigos, nos encontramos con nuestra Presidenta Municipal la señora Alicia Monroy Lissola que grandes fiestas en coordinación del párroco de aquí de las varas, en coordinación del comité se llevó a cabo Muchas gracias, señora Presidenta agradecerle por esas grandes fiestas que se llevaron a cabo Bueno, pues con mucho gusto estuvimos aquí fuimos invitados por el párroco principalmente también por el Comité de Acción Ciudadana la delegada, ¿verdad? y pues con mucho gusto venimos a acompañarlo yo le comenté al padre y te lo comento también ahorita, ¿verdad? y a las personas que nos están viendo que nos están escuchando que es la primera ocasión que veo yo una fiesta tan bien organizada este rompimiento como la de hoy es la primera vez que lo veo, ¿eh? había venido en otras ocasiones pero no había visto lo que vi hoy fue fabuloso así es, fíjese que quiero comentarles vamos a adelantarles un poquito es primera vez que yo en lo personal que tengo aquí en las varas que veo que el párroco participa y coordina las fiestas el aniversario, ahora sí porque es un aniversario que estamos celebrando hacia la Virgen de Guadalupe y que se llevó a cabo y una buena coordinación salió excelente fue magnífico todo sí, sí, fíjese que como son fiestas religiosas es, deben los sacerdotes organizarlas ahí en la cabecera municipal con Postela también igual nos coordinamos con el sacerdote con el señor pura Agustín Ibarria y de acuerdo con él se organiza todo el novenario del señor de la misericordia igual aquí, ahora fíjate qué bonito ojalá que estas tradiciones no las perdamos que sigamos conservándolas y que las vayamos creciendo que las vayamos aumentando es muy importante la fe en Dios y en nuestra madre la Virgen de Guadalupe pues imagínate ¿verdad? vamos, qué padre y pues van a que mandarle un saludo señora a la gente que nos va a ver a toda la república a todo el estado de Nayarit donde se van a esas películas a los Estados Unidos con sus hermanos que se encuentran allá ¿verdad? logrando un esfuerzo para mandar para su familia acá en México y pues mánden un saludito que lo reciban de nuestra presidenta municipal claro que sí con muchísimo gusto darles un saludo a todas las personas de todo el estado de Nayarit y también de otros estados ¿por qué no? mandarles un gran saludo un afectuoso abrazo muchas felicidades y decirles que los extrañamos que aquí los esperamos también cuando tengan la oportunidad de venir pues ojalá se den sus vueltitas por acá y también comentarles que tenemos el programa 3x1 para migrantes y que hemos hecho varias obras con el apoyo de ellos y que estamos mucho muy contentos y agradecidos con todos ellos que trabajan allá en los Estados Unidos con mucho esfuerzo lo sabemos el trabajo que les cuesta vivir allá porque no es fácil y que aún así puedan mandar un poco de recurso de lo que ellos ganan para apoyar a la gente acá en nuestro estado Nayarit y en nuestro bello municipio con Postela Ok, pues muchísimas gracias señora presidenta que amable usted como siempre su amabilidad siempre la acompaña y recuerde que las bendiciones de Dios Padre Todopoderoso la bendiga a usted y a su esposo a su familia a sus hijos en su camino porque siempre se necesita y más que ustedes andan en su peligro muchas gracias por los comentarios para la gente que nos viene a Estados Unidos la gente que nos viene a Nayarit muchas gracias también con todo gusto le mandamos un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga y los cuida gracias a todos ¡Gracias! 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 La presentación de Luis Miguel Montaño, también alumno de la Escuela CECITE, para presentar ante ustedes en oratoria el tema titulado La problemática actual de la juventud nayarita. ¡Adelante! ¡Adelante! Sus habilidades son técnica y descensos y entre los podios que ella ha tenido ha sido el primer lugar en pedalazo en la carrera de Tepic, el segundo en Ixtlán y el segundo en Las Varas Ingresando recientemente, originaria de Compostela Nayarit, tenemos a Grecia Rodríguez, ella apenas está ingresando este año a nuestro club Tiene 16 años, es de Compostela, está en la categoría femenil-juvenil, sus habilidades son resistencia y como podiums, como recién va comenzando, aún así ha posicionado en segundo lugar en Compostela y el cuarto en Aticama Después tenemos a la que es la líder del club femenil de nuestro equipo, ella compite en categoría femenil-elite, que es la categoría más alta que hay en mujeres Ella es Mamí Díaz, ella ha sido de las personas más fuertes de nuestro club, de las que empezaron, de las que fundaron el club Por mencionar algunos podiums que ella ha tenido, ha sido el segundo lugar en Tepic, el segundo en Sayulita, el tercero en Las Palmas y el segundo en Ixtlán del Río Como le digo, ella ha sido una de los pilares más fuertes de nuestro club, ella ha sido la que posicionó a las mujeres de las varas en el ámbito del ciclismo También recién ingresado a nuestro equipo de El Rincón de Guayabitos, tenemos a Raúl Barragán, de 13 años, que corre en la categoría juvenil Él también va ingresando a nuestro club y este año ya pudo competir y sacó un tercer lugar en Tuxpan De la misma familia son primos, de hecho, 12 años, de las varas Mayarit, corredor de juvenil a Alejandro Barragán Él también ha sido uno de los pilares fuertes de nuestro club, él empezó corriendo en infantiles, ahorita ya corre en juveniles Y por mencionar algunos pódiums, ha sido el primer lugar en Valle de Banderas y el tercer en Compostela Bueno, el equipo, que es el de más nivel que ha tenido ahorita, tenemos a Hugo Cortés, también de los miembros fundadores del equipo 33 años, corre en Master A, es un hábil en lo que es técnica y descenso Y entre los pódiums que ha tenido, él tuvo el primer lugar en la carrera de Tepic y el segundo en nuestra carrera local en las varas Y bueno, también uno de los pilares fuertes que ha tenido, porque fue de las primeras personas que compitió aquí con nosotros Es de aquí también de las varas, de 17 años, que comenzó corriendo en principiantes, ahora corre ya en juvenil C Manuel Uyoga Él ha cosechado muchísimos pódiums, por mencionar alguna, él fue el primer lugar en la categoría juvenil C de aquí de las varas Y bueno, al finalizar, queremos presentarles y estar presumiendo de alguna manera, porque es un orgullo para nosotros Poder compartirles a un compañero que tenemos hoy el gusto de presentarles Él es originario de Compostela, Nayarit, tiene 19 años, se llama Daniel Hugo Esta joven que ven allá, acaba de quedar seleccionado por una de las mejores marcas de ciclismo de montaña del país Que se llama Specialized Él va a estar representándonos, no solamente como las varas, ni como Compostela, sino como Nayarit En el serial, bueno, en la Copa Nacional de MTV Él va a estar participando en Sonora, en Guanajuato, en Oaxaca y en Hidalgo, por mencionar algunos lugares Y va a participar también en la mejor Copa del Liga de Ciclismo de Montaña Que es la Copa Lijacim, que es del Estado de Jalisco Él va a estar representándonos en Sushitán, Villacorona, Temajax, Ayulita y Tapalpa Para nosotros es un orgullo de verdad que miembros como él, que son de nuestro municipio Porque normalmente, pues, Tepic por ser cabecera es el que exporta más a nacionales Y bueno, él ha sido uno de los pioneros donde está demostrando, pues, que las varas y que Compostela También puede posicionar a gente en nacionales Bueno, buenas noches a todos Para nosotros es un orgullo tener a este gran equipo de compañeros Queremos decirles que esto es producto de una idea loca que nació en el 2012 Que es el ciclopaseo de las varas y pedaleando por la vida Queremos decirles, compañeros, que gracias a los patrocinadores Tenemos el orgullo de decir que el compañero Daniel Lugo Que es originario, que me disculpe mi hija Es de Sonora Actualmente está viviendo en Compostela este compañero Quiero decirles, y perdóname Daniel Pero es un orgullo para ti, para tu familia Y para nosotros, el haberte levantado Porque quiero decirles, compañeros Que esta persona estuvo en lo más bajo de los vicios El muchacho vino humildemente con nosotros No sé qué miró en nosotros Bien, vamos a continuar con el siguiente número Que nos presentan los alumnos del C7, plantel 07 de aquí de las varas Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me ungo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Que domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura mujer Que se celebre mil latidos Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer 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 que yo too much Display me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Procura mujer Poca%$%&& Procura mujer Procura mujer Y no reparo de lo que te haré. Fuerte el aplauso para esta jovencita acompañada ahí por el maestro en este bonito baile, salsa. Pues bien, continuamos por parte de esta alumna. Un aplauso pues muy fuerte para esta alumna que se anima a participar aquí en este foro cultural. ¡Gracias! 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 pues se nota que hay mucho talento artístico aquí en los alumnos del CECITE y pues vamos a continuar con más con esto con más 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 ¡Gracias! ¡Gracias!